Te quiere, yee, 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 te quiere, yee, yee, te quiere, yee, 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 te quiere, yee, 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 te quiere solo a ti Lo noté por su mirar y solo piensa en ti, me lo dijo sin hablar Porque te quiere y tú sabes que es verdad Te quiere y no lo puedo evitar Te heriste sin razón pero te perdonará Y sabes que jamás volverás a herir tu amor Porque te quiere y tú sabes que es verdad Te quiere y no lo puedo evitar Te quiere, yee, 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 te quiere, yee, 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 si vuelves tú, tu amor la hará feliz Te quiere solo a ti Lo noté por su mirar Y solo piensa en ti Me lo dijo sin hablar Porque te quiere y tú sabes que es verdad Te quiere y no lo puedo evitar Te quiere, yee, 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 te quiere, yee, 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 si vuelves tú, tu amor la hará feliz 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 Te quiere, yee, yee, te quiere, yee, si vuelves tú, tu amor la hará feliz